La Caperuquita Roja La Caperuquita Roja hoy salió a pasear ¡Qué bien! Su mamá le dio pastel ¡Qué ricos! Y a su abuelita los llevará ¡Ten cuidado, niña mía! Hoy es la noche cerca está Vigila bien al lobo ¡Vigila, vigila! ¡Te comerá! ¡Sí, es verdad! La Caperucita muy aprisa va Coge su cestita y se pone a andar Caperucita en el bosque está Con los animalitos se pone a jugar Vamos Caperucita, no pierdas tiempo El lobo por aquí está Y el peligro a fecha Y la noche llegará El lobo se acerca Y le pregunta dónde va ¡Hola Caperucita! De la casa de mi abuelita De la casa de mi abuelita Con pastelitos a merendar El lobo sigiloso A la casa llegó Se comió a la abuelita Y con su ropa Y con su ropa se disfrazó Abuelita, abuelita Qué ojos tan grandes tienes Son para verte mejor Abuelita, abuelita Qué nariz tan grande tienes Es para olerte mejor Es para olerte mejor Abuelita, y esta boca Es para comerte mejor Aquí termina el cuento Salvados por un cazador Que seguía aquel lobo Y al pobre lo exterminó Aquí termina el cuento Salvados por un cazador Que seguía aquel lobo Y al pobre lo exterminó